Poncho de Anda 24-7 También compártalo con su gente para que esta comunidad vaya creciendo cada vez más Finalmente lo que buscamos es generar cosas buenas Y bueno, por supuesto, hay que darle un like porque eso siempre ayuda también para la causa de este canal Pero bueno, ahora quiero presentarles a nuestro invitado, se llama Fernando Castro Él es un argentino que llegó a la Florida hace algunos años Y que decidió que parte de su vida sería estar cerca de los tiburones Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación No, contento de tenerte aquí Yo quería compartir con mi audiencia tu historia porque es una historia fuera de serie Cuando uno piensa en el buceo, uno lo que quiere es mantenerse alejado de los tiburones Disfrutar de lo que tú estás haciendo ahí abajo Pero tú cambiaste la ecuación como hay otras personas que lo hacen también Como parte de su rutina deportiva o de vida Que es el tener convivencia con los tiburones La primera experiencia que tuve fue con uno grande Un tiburón de casi nueve pies de largo Fue haciendo snorkeling, diez pies de profundidad Sí Y miraba lo que me aguantaba, el poco aire que tenía Y salía y de repente cuando bajo así veo como que en un bloque de cemento Y digo, eso es un tiburón Neto, me lo juro Y salí asustado, tomé aire y bajé y lo toqué con un jerrito para que se mueva Sí, o sea, con mucho miedo pero me acerqué igual Era el momento de romper el hielo con ese temor tan fuerte que tenía de chico Tengo miedo Tengo miedo No, no, no No voy a tener confianza Tengo miedo Y lo empecé a seguir con una GoPro Después me sumergí Lo seguía bastante cerca Como así de cuatro o cinco pies de distancia Que se ve bien en la cámara Y ahí quedé como que bastante impactado con Decir, wow, ese es el miedo al que yo le tenía Ese es el animal que tanto me ha quitado así Las ganas de estar dentro del agua, en el mar, disfrutando Porque si te toca una mojarrita Tú vas a pensar que es un tiburón ¿Qué pasa aquí? Me habéis despertado Ay, tiburón Mira qué bonito es Cualquier cosa que te toque debajo del agua que tú no lo veas Para ti es un tiburón Que la mente está preparada de esa manera Por todos los miedos que te ha inculcado la mala prensa que tienen los tiburones O si te jodió la vida la película también Este tema del miedo a los tiburones Nosotros nos estamos tratando mentalmente de proteger de tiburones En el paso de la vida Tenemos miedo de todo Tiburones no están solamente en el mar Están representados también en el ser humano En la vida diaria de la ciudad Es como el mismo sentir que tenés por un tiburón Yo vengo mucho y te escupo y te mando a ch***ar a tu madre ¿Qué te parece? Pero cuando tú decides que dices Ok, me gusta bucear Pero lo voy a hacer de una manera distinta Fue a los 40 Decido dejar de estar sufriendo con el tema del agua ¿Enfrentaste tu miedo? Lo enfrenté tomando un curso de buceo Me gustó mucho pero también tuve problemas en las primeras inmersiones Me quedé sin aire estando a 45 pies de profundidad Tuve una reacción que fue no de entrar en pánico ¿Y los tiburones? Los tiburones vinieron al año Ya tenía ciertos amigos Que eran los que buceábamos Todos éramos principiantes en esto Y todos decíamos No hemos podido ver tiburones todavía Y en Quilargo había un tour donde te llevaban a ver tiburones Fuimos Ese día los tiburones estaban de vacaciones Después nos enteramos que hacía mucho que estaban de vacaciones Total, ese día no había tiburones Ese día no los vimos No, compré el video y todo pero no los vimos Pero después yo encontré en YouTube Y yo veo que tenían en Júpiter Que estaba una hora y media en Miami Tenían la posibilidad de hacer un buceo con tiburones Pero ya era un nivel extremadamente agresivo para lo que es visual Tenías que tener ciertos niveles de certificación que todos los teníamos Y claro, cuando llegamos ahí fuimos a un barco hundido Que había como a 75 pies de profundidad ¿Cuántos tiburones habían? Eh, uno Ay no, mamá, ya Sí, pero era un tiburón tigre Ay no puedo creer eso, güey Tiger Shark ¿Qué es el más agresivo? Es el tercero en la escala La escala se mide en cuánta gente ha muerto por ataques de esos tiburones Primero está el Bull Shark, después está el White Shark y el Tiger El Tiger es súper poderoso En cuanto al poder que tienen las mandíbulas En la distancia que estamos nosotros, imagínate un animal de 9 pies de largo Cuando estábamos ahí, mira para su izquierda y se baja Yo veía que salía una tinta rara de mi cuerpo ¿Qué se pasó, cuñado? ¿Dónde? Pues mira Se te dice que ya lo chupes, güey O sea, cuando lo veas ahí sí tan cerca y es tan grande y el agua tiende a aumentar el objeto No Son el enamoramiento Traen una relación un poco... ¿Como un fighting club? Exacto Me gusta que me peguen Vení cuando quieras Y hoy en día nadas alrededor de cuántos tiburones Pueden haber 50, pero si hay un Tiger, tienes que mirar el Tiger Tú vas a Júpiter a nadar con los tiburones Sí ¿Por qué Júpiter? La corriente del Golfo, que es donde, por lo general, más caudal de agua y más corriente Tú sueltas ahí carnada Nosotros usamos peces que lo... El chomp, que le llaman, que lo cortas Entonces cuando tú tiras eso al agua, la sangre inmediatamente empieza a bajar con la corriente Cuando te tiras, ya a los 5 o 10 minutos tienes 10 tiburones alrededor tuyo 20 minutos después, ves 30 o 40 tiburones, dependiendo de las épocas del año ¿Se nada con los tiburones a poca profundidad o a mucha profundidad? Nosotros empezamos con profundidades de 90 pies Pero la idea es bajar profundo, porque es donde mejores tiburones vas a ver Y donde más experiencia vivís, porque bueno, también te baja un poco la intensidad de la luz Ves también un poco más lo que está en el fondo ¿Cuáles serían las reglas básicas si vas a nadar en un espacio abierto, en el territorio del enemigo? Por así decirlo Pero, ¿cuáles son las reglas para no poner tu vida en peligro? No te comportes como si fueras comida ¡Ay, que me ha mordido, me ha mordido el tiburón! El tiburón tienes que tener en cuenta que es un depredador tan perfecto Que él no va a ir a comerse generalmente un pez que está en perfectas condiciones Él busca el que está enfermo, el que está herido o el que está muerto Muchas veces los tiburones vienen, vienen, vienen y ellos tienden a doblar para alguno de los lados Carne humana no comen Saquemos el concepto de que sos comida para ellos no funciona así ¿Por qué entonces hay accidentes con los tiburones? Los tiburones son prácticamente ciegos Vamos a suponer que ven un poco Es como una persona que tiene problemas de visión, no hace foco Entonces ellos no ven colores, ellos ven contrastes Entonces si tú has vestido de blanco, ¿a qué te vas a parecer? A la comida ¿Has estado en riesgo en algún momento o has visto a alguien que haya pasado por un episodio desagradable al nadar con tiburones? Sí, he visto amistades siendo mordidas Pero por descuido, por no estar mirando el tiburón que tenían que mirar y estar mirando otra cosa Normalmente en un buceo con tiburones no puedes tú como buzo estar cerca de la caja donde está la carnada La carnada la toca solamente el shark feeder, que es el que le da de comer al tiburón Ninguna otra persona puede decir, ah no, me agarro acá porque estoy flotando mal, me agarro de la caja Porque si viene un animal y muerde la caja, que fue lo que le pasó a un amigo Le mordió la mano y la mano le quedó colgando literalmente de dos hilos ¿Tienes alguna otra historia? Sí, amigos que los han mordido arponeando, como es el caso de un amigo americano, Ken Estaba vacacionando en Bahamas, en Gran Bahama Island Estaba allí en un viaje en el viaje de la caja El día de mi accidente, estaba seeing muy poco de la caja Empecé a llegar más y más de la caja Y fui a la caja, fui a la caja, fui a la caja y fui a la caja A ese momento tenía que ir para el aire Le dije que tengo que ir a la caja y la caja Y fui a la caja, y fui a la caja En el caja en la caja de la caja con la caja de la caja La caja de la caja de la caja de la caja Y me agarra y me agarra Y me agarra, me agarra No siguió las instrucciones básicamente ¿Qué es lo peor que te ha hecho un tiburón? Tratar de morderme No físicamente, sino las cámaras Las luces que yo uso o las cámaras de video Destellan electromagnetismo por la electrónica que tienen Entonces ellos todavía han querido morder Yo no voy al mar si no voy con cámara Creo que de 400 inmersiones que tengo Supongamos que 10 veces no he ido con cámara Pero por lo general voy con una cámara Tengo que tener una cámara encima Para poder registrar cualquier cosa que pase ahí Mito sobre los tiburones Ves la película de tiburón de Steven Spielberg Y es el tiburón gigante Que acaba con toda la gente en la playa Y todo el mundo sale corriendo Ves las noticias en los noticieros locales Y te dicen que cuidado Porque un tiburón mordía a un niño Un tiburón mordía a una señora ¿Realmente es tan peligroso el tiburón? Si vas por números y estadísticas El animal, el tiburón es uno de los animales Que menos muertes causa en el ser humano En promedio, para que te des una idea En los últimos 20 años La población de tiburones descendió A casi un 90% Quedan más o menos un 10% En 40, 50 años Si seguimos este paso Quedarían totalmente extintos ¿Y qué sucede con el mar si no tenemos tiburones? Se rompe todo el ecosistema marino Todo, absolutamente todo Porque el tiburón es el que controla El ecosistema marino ¿Y qué le dirías a la gente Sobre la conciencia De ese cuidado del planeta Del medio ambiente Que está ahora en tema de todo el mundo? Tenemos que tener mucho cuidado Seguir contaminando el mar con plástico Porque el plástico No es biodegradable Tarda años Hoy se están viendo en las redes sociales Hay muchas, muchas imágenes Donde le abren el estómago a un pez Y lo único que encuentran adentro Son plásticos Entonces cuando yo vengo de bucear Y veo que el barco viene entrando Y la marea viene saliendo Y veo la cantidad de plástico Que no para Hasta que no llega al mar Me preocupa porque Si sos padre Y esto no te importa Lo único que estás haciendo es Arruinándole el futuro a tus hijos O sea, no O sea, no hay sentido común en esto Puedes decir Ah, pero yo no fui el que tiró el plástico Sí, pero tú fuiste el que lo dejó pasar Si tú hoy Fuera tu último día en este plano Y hicieras un resumen De lo que para ti ha significado esto ¿Qué te llevarías? La gratitud de haber podido estar frente a frente Cara a cara Con uno de los mayores depredadores de la historia Porque me hubiese gustado Poder filmarle la cara a un dinosaurio Pero no hay oportunidad Todavía tengo pendiente Ir y meterme con cocodrilos O con caimanes O cualquier animal de ese tipo de reptiles Y tuve la suerte de poder estar Con los mejores del mar Que son los tiburones Y el contacto con ese animal Para mí es simplemente una cuestión Que si no lo vives Es difícil entenderlo Yo me voy a despedir Fernando, muchísimas gracias Yo soy Poncho de Anda Y muchas gracias por haber estado conmigo En este capítulo Donde aprendí más de los tiburones Que es una especie sumamente fascinante Nos vemos en la próxima Esto es la Escuela de la Vida Que te valga Cambio y fuerza ¡Suscríbete al canal!